Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean bienvenidos a este tercer live de diseño en Venezuela. Déjenme otra vez compartir por acá. Ok, listo. Por acá vamos. Bienvenidos a este tercer live de diseño en Venezuela. Déjenme también conectarme por este lado. Vamos como calentando un poco el ambiente porque también estamos transmitiendo en vivo en simultáneo por Instagram. Entonces estamos en vivo diseño en Venezuela tanto en Facebook como nuestro Instagram. Les recuerdo nuestro Facebook, Diseño en Venezuela Oficial, nuestro fanpage. Y en Instagram estamos como Diseño en Venezuela. Y bueno, el tema que nos congrega hoy son las pistas sobre la identidad del diseño venezolano. Y este es un tema que, bueno, he trabajado ya en diferentes oportunidades. Y bueno, les doy la bienvenida en nombre de Diseño en Venezuela, en nombre de nuestro equipo conformado por mi persona, Elina Pérez Urbaneja, junto con nuestra directora de arte, Susana Abreu, y nuestra productora, Jessica Stein. Pues bueno, con esta presentación estamos llegando a la tercera semana de live en estos tiempos de pandemia en que todos estamos en casa resguardándonos del coronavirus. Y bueno, este nosotros como un medio nativo digital estamos también contribuyendo a mantener activa a muchas personas, sobre todo que nos ayudan a la comunidad del diseño en el mundo, en particular, en particular a los diseñadores venezolanos, con estas presentaciones que nosotros ya teníamos en realidad preparadas, porque son charlas que ya había dictado en el pasado. Y bueno, este empezamos a desempolvar discos duros, a rescatarlas, a revisarlas en equipo, Susana Abreu a rediseñarlas para que sean mucho mejores de como las planteé originalmente, que no soy diseñadora, y de esta manera presentárselas. La semana pasada hablé sobre el diseño de muebles en Venezuela, la semana antepasada que fue con lo que iniciamos, hablé sobre el diseño en tiempos de diáspora, el diseño venezolano en estos tiempos de emigración. Y bueno, para la próxima semana estamos preparando otra, otro live, por supuesto, con una charla sobre el recorrido por el diseño gráfico venezolano. La semana pasada hablé de diseño industrial, la próxima semana ya sobre diseño gráfico, un recorrido. Esa fue una charla que dicté en la Universidad Nacional de Colombia, y para dentro de dos semanas, la responsabilidad social del diseñador y la gráfica disidente. Pues bien, bienvenidos todos nuevamente a nombre de diseño en venezuela.com, estamos en simultáneo en Instagram y en Facebook. Y bueno, para comenzar, quiero colocarles un breve video que en estos días empezó a circular por WhatsApp, mi esposo me lo envió y justamente coincide perfectamente con este tema. Déjenme ponérselo acá, es de un chico venezolano, un animador, y creo que va a venir muy chévere para lo que queremos transmitir hoy como mensaje. Yo creo que muchos de ustedes lo debe haber visto, bueno, se los voy a colocar acá, este, vamos otra vez. Gracias. 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 Bueno, entonces abro con este video de WUNS. Ustedes lo pueden conseguir por Instagram con ese identificativo y con eso inicio las pistas sobre la identidad del diseño venezolano y después retomo el contenido de ese video porque creo que hay unos cuantos elementos simbólicos que coinciden perfectamente con lo que les voy a comentar. Vale, entonces identidad. ¿Qué es la identidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos identidad? Pues este es un término que deriva del latín idem que significa lo mismo y de esta manera alude oposicionalmente a lo diferente o a lo otro. La identidad, si hablamos desde el punto de vista de las naciones, son elementos que nos cohesionan por la coincidencia en valores, creencias, tradiciones, prácticas, incluso una historia en común. Este tema de la identidad comencé a trabajarlo en el año 2005 y llevé una primera ponencia sobre este tema para un congreso organizado por la Escuela de Diseño Industrial de la ULA, de la Universidad de los Andes. En aquel momento la escuela organizaba unos eventos reflexivos y analíticos muy nutritivos y bueno, un poco empecé a trabajar este tema muy humanístico porque la identidad era una preocupación y una constante en los diseñadores industriales egresados en los diseñadores industriales egresados de esa escuela, egresados de Mérida. Para aquel momento revisé como teoría al sociólogo Daniel Mato, que se ha especializado justamente en escribir e investigar sobre la identidad venezolana. Y Daniel Mato indica que las identidades son productos sociales de construcción simbólica. Y como estamos hablando de construcción simbólica, también nos estamos refiriendo a cultura. Y el diseño es justamente una disciplina que trabaja directamente con la construcción simbólica y aporta fuertemente a la cultura. Entonces, desde ese punto de vista, el tema identitario es un tema que es un tópico importante de revisar para el diseño. Bueno, si nos remontamos a lo que es la historia de la identidad venezolana, podemos ver que en el siglo XIX se produjo un proceso de conformación de la identidad venezolana, entendida como caraqueñidad, difundida como ideología oficial del Estado. En la siguiente centurio, o sea, siglo XX, se produce el rechazo a la regionalidad o provincianismo como rémora que impedía salto al progreso. Después de la muerte del presidente Juan Vicente Gómez en el año 1936, los mandatarios que lo sucedieron, como Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, colocaron las bases de la democracia nacional sobre los hombros del discurso modernizador y centralizado en Caracas. Creo que este punto es vital para poder comprender a qué se refiere la identidad para los venezolanos. Y en el video que puse al principio hay aspectos de estos que he mencionado que se tratan. Entonces voy por acá con este personaje que ven en la imagen, que es nada más y nada menos que el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco es justamente el presidente que instala en Caracas totalmente el poder en el país y la afianza como capital. En oposición entonces empieza a modificar y a construir y reconstruir Caracas de una forma francesada, ya que él era realmente fanático de Francia. De hecho, tuvo tres gobiernos, el quinquenio, el septenio y la aclamación. Y en los intersticios entre gobiernos, él pasaba larguísimas temporadas en París y cuando retornaba, después de quitar al presidente marioneta de turno, volvía y afrancesaba Caracas. Caracas realmente se afianzó como la principal ciudad, como capital, en contraste con la provincia. Y entonces desde aquellos momentos se habla de Caracas es Caracas, el resto Monti Culebra, realmente un refrán bastante desafortunado, por cierto. Y Guzmán Blanco incluso empieza a aplacar las ínfulas de otras ciudades del país, del interior venezolano, entre ellos Maracaibo. Y de esto realmente me enteré en el 2005, en el marco de un evento organizado por ProDiseño, en el CELAR, que fue un encuentro de historias y teoría del diseño, donde vinieron de Maracaibo dos profesoras, dos investigadoras de luz, las profesoras Nilda Bermúdez e Hilda Benchtetrit. Ellas han desarrollado, tuvieron años desarrollando investigación sobre el diseño y el contenido informativo de una revista ilustrada maravina llamada El Fonógrafo. Y ellas comenzaron su charla diciendo, en Maracaibo odiamos a Antonio Guzmán Blanco. Y yo, o sea, me pareció insólito, decía, bueno, ¿y estas mujeres a qué se refieren? Hace más de 100 años, más de un siglo que esto pasó, que Antonio Guzmán Blanco fallece. O sea, ¿qué les pasa? Entonces, enseguida, ellas empezaron a explicar que, este, en el momento en que Antonio Guzmán Blanco asume el poder, Maracaibo era una ciudad exquisita, pese a todo el calor, por supuesto, donde el puerto tenía una actividad comercial realmente fuerte, una actividad comercial brillante. Por allí penetraron a Venezuela las innovaciones tecnológicas de la época, como el fonógrafo, el teléfono, la luz eléctrica, el cine y la fotografía. Por esas razones, es justamente que las primeras fotografías de Venezuela se hicieron en dónde, en Maracaibo. El cine venezolano nació en dónde, en Maracaibo. Y bueno, Antonio Guzmán Blanco, con el afán de darle prioridad y prestigio a Caracas y bajarle un poco las ínfolas a los julianos, decidió cerrar temporalmente y degradar en importancia el puerto de Maracaibo y desviar las mercancías hacia La Guaira y Puerto Cabello, por supuesto, para privilegiar a Caracas. Y más allá de eso, Guzmán Blanco fusionó el estado, o sea, Zulia, con parte de Falcón o Falcón, y la capital administrativa la mudó a lo que es actualmente un pueblo que se llama Capatárida. Entonces, bueno, con todos esos antecedentes se puede entender porque en Maracaibo detestan todavía a Antonio Guzmán Blanco. Y bueno, Guzmán Blanco entonces es ese presidente que realmente le da la importancia de capital a Caracas e inicia esa idea de que la identidad venezolana está asociada con Caracas. Otros elementos que son, es interesante mucho más adelante entender y que está asociado también con la configuración de nuestra identidad, no solamente son los símbolos patrios, o sea, vamos mucho más allá de la bandera, del escudo, del himno nacional, sino que nos podemos también ir hacia otros elementos, incluso naturales, que configuran esa identidad llamada venezolanidad, o ser venezolano. Uno de ellos es el árbol nacional, que es el Araguané, decretado como tal el 29 de mayo de 1948, es decir, todavía durante el periodo de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos sabemos que fue después derrocado y sustituido por una junta de gobierno, presidida por Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez después perduró 10 años en el poder. Y ya para el 23 de mayo de 1958, es decir, 10 años después, y con otro gobierno de acción democrática, o sea, ya después de haber sido también depuesto Pérez Jiménez, el Turpial fue declarado ave nacional de Venezuela tras un concurso promovido por la Sociedad Venezolana de Ciencia. En este caso, la selección del Turpial no fue tan arbitraria como la del Araguané, sino fue una designación quizás mucho más abierta, por votación más democrática, y tenemos entonces al Turpial como el ave nacional de Venezuela. Pues bien, si seguimos ahondando en la historia de la identidad venezolana, tenemos también en los años 50, periodo de la dictadura perejimenista, Las políticas culturales seguían también los preceptos del nuevo ideal nacional. El nuevo ideal nacional fueron todas estas postulados ideológicos generados por el ministro del Interior del Momento, Laureano Vallenilla-Lanz, hijo, y muchos de estos escritos y estas ideas están plasmadas, además en documentos oficiales, en la columna que llevaba Laureano Vallenilla-Lanz, hijo, en el diario El Heraldo. Y bueno, el nuevo ideal nacional privilegió una política de identidad basada en el ARPA, 4 y Maracas, como pivotes. Y esto fue también un tema bastante arbitrario, porque, ¿por qué el Joropo Llanero y no el Galerón? O la Fulía, o ¿por qué no el Polo Margariteño? O la Gaita Zuliana, ¿por qué el Joropo? Pero lo cierto es que a través de estas políticas culturales que terminaron aterrizando en eventos fastuosos en la ciudad, como la Semana de la Patria, realmente se privilegió y se realzó el Joropo como la música venezolana por excelencia y una figura que emergió con mucha fuerza promovida desde la oficialidad, que fue Yolanda Moreno, que la vemos en la imagen, la bailarina del pueblo, que es el mote con la que todavía la conocemos. Fíjense un poco el tema de los contrastes. Este tema del nuevo ideal nacional, sin obstante, contrastó con la visión eurocéntrica que también favoreció el nuevo ideal nacional, porque aquí hablábamos de una inmigración selectiva, principalmente de europeos, para incentivar un mestizaje favorecedor, porque el mismo Laureano Vallenilla-Lanz, en algunos de sus escritos, hablaba de realmente lo favorable, que era hibridar o mezclar al criollo venezolano un tanto flojo y dejado, porque están esos términos, con grupos de extranjeros, principalmente europeos, que son reconocidos por su esfuerzo y por darle gran valor al trabajo. Bueno, al fin de cuentas, todo este tema de la inmigración, que para Venezuela no es un tema nuevo, porque tenemos 200 años de recibir inmigrantes de diferentes partes del mundo, y parte de esto ya lo había abordado en la primera charla hace dos semanas, esto creó dentro de Venezuela un perfil de diversidad cultural que todavía impacta en la actualidad, en el presente. Y aquí nuevamente otra imagen del perejimenismo, en este caso vemos al propio Marcos Pérez Jiménez, rodeado de su comitiva, en una de esas jornadas de la semana de la patria, donde a finales de año eran solamente inauguraciones, inauguraciones e inauguraciones. Entonces, el perejimenismo también se caracterizó, y es otro postulado del NIN, del nuevo ideal nacional, por su talante positivista, el positivismo señalado en el crecimiento cuantitativo y la transformación positiva del medio físico. Esto se traducía en la modernización del entorno con la construcción de autopistas, escuelas y mucha más infraestructura y todo esto se cuantificaba en cuántos kilómetros se construían, en qué cantidad de cabillas y cemento se gastaba o se utilizaba, etc. Entonces, era una visión absolutamente cuantitativa, o sea, esta visión positivista permitía llevar como una cuenta del progreso en cifras, en números. Bueno, eso fue parte de esa caracterización que todavía quedó, vamos a decir, inscrita en el inconsciente venezolano. Bueno, si ya nos aterrizamos al tema del diseño, tomando en cuenta un poco esta historia o este pasado todavía reciente, pues del perejimenismo para acá, estamos hablando de sesenta y pico de años, ¿no? La identidad venezolana en el diseño se caracteriza por la diversidad cultural, lo tenemos acá, y esa diversidad cultural viene ya desde la colonia, desde el mismo hecho de ser conquistados, de tener dentro de nuestro ADN ya la mezcla de africano, indígena y español, y todo esto generó una nueva colectividad, de una nueva raza, el mestizo, el zambo, el pardo, y también tradiciones que de por sí son híbridas. Entonces, la diversidad cultural ha sido una constante dentro de la identidad venezolana. Esa diversidad cultural se manifiesta en una heterogeneidad, entonces, la hibridación, que es un término tomado de de Néstor García Canclini, se manifiesta en el ámbito cultural o García Canclini justamente la menciona en el ámbito cultural como la mezcla o esa interrelación y cohesión de diferentes prácticas culturales, el mestizaje como una mezcla racial, o sea, estamos más bien en el terreno biológico, y el sincretismo como la mezcla pero en el ámbito religioso. Entonces, tenemos allí religiones sincréticas como la santería o como la brujería tan popular en Venezuela donde vemos los santos malandros conviviendo con una corte africana, con María Leónza, que era una princesa indígena, y con los próceres. Entonces, esos son elementos que forman parte de esa esencia venezolana. De la heterogeneidad surge lo criollo, lo criollo, el mestizo, el venezolano de a pie que tiene en su sangre parte de español, parte de indígena, parte de africano, pero también en la migración más reciente tenemos hijos de español con italianos llegados en los años 50, pero se sienten más venezolanos que los que tenemos generaciones y generaciones de familia acá, etcétera. Y a los criollos tenemos también lo étnico, pero lo étnico ya no como heterogéneo, sino lo étnico como la pureza cultural. Y en lo étnico se manifiesta justamente en las culturas de las minorías indígenas, de nuestros venezolanos originarios, por denominarlos de alguna manera, que actualmente se contabilizan 44 etnias. Entonces, estamos hablando de la pureza de la cultura huayú, de los huarao, de los pemón, de los yecuana, los panare, los piaroa, que también ellos de por sí han aportado a cierto imaginario cultural y parte de su discurso ha sido tomado en ciertas ocasiones por algunos diseñadores. tenemos también acá un aspecto bien interesante y es que el diseño gráfico venezolano ha tenido un carácter internacional y esto, bueno, es un punto que creo que es común en Latinoamérica. Creo que básicamente el diseño latinoamericano ha bebido mucho en sus metodologías, en sus prácticas y en sus formas del diseño estadounidense y europeo principalmente. Y, bueno, en muchos eventos acá en Venezuela y después cuando empecé a asistir a congresos latinoamericanos fuera del país, me da cuenta que una queja constante era de que los diseñadores como que se sentían o se sienten sin una identidad propia o que la búsqueda por una identidad latinoamericana o una identidad local no es tan viva, no está tan presente. Pero yo creo que este tema de lo internacional justamente en el caso venezolano con todo el cosmopolitismo que tenemos sobre todo de los años 50 y esa búsqueda hacia lo internacional y ser un país de progreso donde teníamos profesionales que tenían facilidades para viajar, para estudiar afuera, para realizar cursos en el extranjero exterior se traían muchos de estos aportes y los implementaban internamente pero ese cosmopolitismo me da la impresión o yo soy de la de la de la tesis de que forma parte de la identidad y del talante del venezolano. Y el otro el otro punto que tengo acá este suelto estos son como algunos puntos este tomados un poco al azar es un elemento más bien formal y es el tema del color el color en el diseño venezolano me parece que por latinoamericano que por ser un país donde tenemos una luz privilegiada el color forma una parte importante del diseño tanto el gráfico como el industrial pero sobre todo en el diseño gráfico entonces bueno estos son esos elementos identificados y bueno aquí como ejemplos en lo étnico está bueno el ejemplo de el logo de PDVSA original o sea el iniciático de 1975 76 creado por Jesús Emilio Franco y Jesús Emilio Franco tomó ese grafismo la idea de ese de ese ícono de una piedra con un un petroglifo con un grabado prehispánico entonces allí de alguna forma él toma un elemento originario de nuestras etnias para la la empresa de la principal industria del país que para aquel momento estaba recién nacionalizada o sea este es el logo para la fundación de petróleos de Venezuela entonces bueno esto es un elemento importante otro otra marca étnica es el del aeropuerto internacional de Maiketía que milagrosamente igual que PDVSA en estos 20 años de horror chavista se mantiene en el caso de la marca del aeropuerto lo diseñó Gerloifer que no es venezolano era lituano pero Loifer también supo leer en su investigación en sus descubrimientos elementos autóctonos y lo supo integrar de una manera bien coherente muy sabia dentro de su producción emblemática en el caso del aeropuerto él toma un peto indígena que tiene como la forma de un murciélago justamente un animal volador y está asociado y parece como si fuera un avión en cuanto a los estilos internacionales tomados por los diseñadores venezolanos acá coloco el ejemplo de Álvaro Sotillo de un lado vemos un cartel desarrollado por Sotillo cuando trabajaba en la GAN para la exposición Electromaquia de Nedo y aquí tenemos los cuatro tomos de la enciclopedia de historia de la Fundación Polares diseñados diagramados por Álvaro Sotillo y en ambos me parece importante siempre resaltar el color pese a la elegancia y a lo funcional incluso hasta lo minimalista muchas veces de las formas en el trabajo de Sotillo destaca ese color amarillo totalmente intenso para el cartel y el color verde bueno no sé si lo pueden ver verde pero un verde también bastante encendido para los tomos de la enciclopedia de historia con el caso de Álvaro Sotillo en una entrevista realizada 2014 2015 para mi tesis de maestría Gabriela Fontanillas y él me comentaban o Gabriela que básicamente es quien gestiona el estudio y hace toda la parte de management de diseño de los proyectos de los proyectos que algo interesante es que todavía hasta los años 90 ellos siempre estaban pendientes de lo que se hacía en Europa lo que se hacía en Estados Unidos lo que se hacía en el exterior para estar actualizados con el diseño pero quizás después del premio Gutenberg la tortilla se volteó y más bien ellos perennemente están recibiendo comunicaciones o preguntas de diseñadores en diferentes partes del mundo que hay que saber qué es lo que está haciendo más bien el maestro Álvaro Sotillo entonces yo creo que es importante saber que tenemos acá diseñadores de talla internacional con trayectorias importantes que justamente ese estilo cosmopolita internacional pero con ese toque propio llevan de alguna manera esa identidad o ese toque venezolano por el mundo ¿Cómo se manifiesta la identidad en el diseño venezolano? Bueno aquí tengo otros ítems que más bien he tomado de muestras mucho más recientes del 2004 2005 en adelante aquí ya nos alejamos un poco de esos diseñadores egresados del Instituto de Diseño Neumann de los egresados del Instituto de Diseño Caracas para hablar un poco de cómo se está manifestando esa identidad en los diseñadores más jóvenes en los que están vigentes o están trabajando en pleno siglo XX pues bien tenemos acá por ejemplo el uso de los símbolos patrios tanto la bandera el tricolor nacional como los próceres claro esto viene un poco unido con con todo lo que ha sido bueno el chavismo de 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 esta visión ultranacionalista que tenemos desde 1999 año 2000 y el tricolor lo estamos lo hemos visto hasta el cansancio tanto en todo lo que es la imagen y la identidad del gobierno como cuando empezaron a surgir las protestas fuertes las marchas por el lado de los opositores entonces el tricolor nacional o sea la bandera el amarillo azul y rojo se ha potencializado como un elemento gráfico importante para la venezolanidad y en cuanto a los próceres bueno inicialmente la figura de Simón Bolívar posteriormente dentro del mismo chavismo ha habido lo que se llama una dislocación de la identidad este y aparecieron otras figuras no venezolanas o extranjeras como el Che Guevara como Martí bueno que hablan mucho de lo que el régimen este pero no obstante vamos a ver presencia siempre de personajes como Simón Bolívar o Andrés Bello o más que Andrés Bello perdón este Francisco de Miranda dentro del del lenguaje gráfico como tal otra manifestación es la utilización de elementos visuales o formales de las tradiciones folclóricas entonces aquí la utilización de la artesanía este manifestaciones populares como los Diablos de Yare incluso algunos elementos indígenas como la misma arepa el casabe la cestería entonces elementos visuales que se toman este y se se emplean gráficamente como sinónimos de venezolanidad está también la utilización de elementos visuales o formales de la cultura pop nacional que es principalmente una cultura urbana y aquí vamos a encontrar la influencia de la industria cultural entonces todo lo que ha sido la influencia de la publicidad de las marcas comerciales de la industria del disco etcétera y esto es muy interesante y en el video que les presenté al principio que se los voy a repetir al final está absolutamente presente muchos de estos diseñadores jóvenes o de los diseñadores gráficos jóvenes se van del país o están aquí en Venezuela y al tomar elementos identitarios muchas veces toman marcas muchas veces toman esas publicidades retro de los años 80 que están asociadas con momentos de prosperidad y de progreso etcétera está también la utilización de elementos visuales o formales que aluden a paisajes flora o faunas autóctonos por supuesto la utilización del arawanay la orquídea de paisajes como la efigie del ávila que es una constante y es un elemento de nostalgia y generador de melancolía a nivel internacional para cualquier caraqueño en el mundo es increíble el éxito comercial que tiene cualquier elemento que tenga la efigie del ávila u otros símbolos importantes de nuestra naturaleza como el salto ángel tenemos también dentro de nuestro perfil identitario y esto quizás es un elemento muchísimo más reciente la arquitectura pero en específico la arquitectura moderna o sea la arquitectura de 1950 en adelante es decir como que estuviéramos siempre en un anhelo de esa búsqueda del momento en que arrancó el progreso o arrancó la urbanización del país y el otro elemento identitario en este caso artístico el cinetismo en las artes plásticas pero realmente el cinetismo ya formaba una parte importante de la identidad del país mucho antes ya desde el siglo XX y es que bueno la impronta de nuestros dos grandes maestros de este estilo que son además reconocidos internacionalmente que son Carlos Cruz X y Jesús Soto han sido sumamente importantes y reconocidos por cualquier venezolano en el mundo bueno entonces aquí vamos un poco a la aplicación de estos elementos o de estas manifestaciones a piezas de diseño aquí voy a mostrar tridimensional y bidimensional y también quizás aparezca algo de ilustración esto es de Ratsa Design es un reloj cortado en acrílico cortado a láser se llama reloj Venezuela y bueno creo que es evidente en él desde los colores hasta las formas que vemos en el perfil no sé si pueden detallar un poco en él que hay una garza aquí está la basílica de la Chiquinquirá aquí está el arco de Carabobo por acá hay también unas torres petroleras o sea hay símbolos visuales relacionados con la venezolanidad aquí está una orquídea aquí está un 4 y así vamos ok entonces dentro de este solo producto este solo objeto está congregado toda una selección de elementos gráficos y cromáticos de la venezolanidad durante el periodo de las protestas 2014 2017 las más impactantes y las más recientes tenemos tenemos también la utilización del tricolor como una constante el que tenemos acá a nuestra mano este izquierda una de las piezas gráficas que más me agradaban que es de Rodrigo Figueredo hombre radical este él acá bueno justamente toma como elemento de protesta la bandera con la efigie el ícono de Simón Bolívar con una máscara de gas el Simón Bolívar reprimido y de este lado de Juan Madrid cartelista o uno de los exponentes lo que yo llamo el nuevo cartelismo venezolano que son todos estos jóvenes que están resaltando en convocatorias internacionales como Juan como este ya Belguerra que está viviendo en Medellín Juan está en Chile este bueno para el 2014 hizo este cartel donde también utiliza como icono central nuestra bandera el tricolor en otro tipo de productos aquí vemos las chocolaticas que eran estos zapatos este de Hot Chocolate Design en el 2014 ya estos emprendedores se fueron del país están actualmente tienen ya años en México pero bueno durante un tiempo tuvieron también dentro de su catálogo estas chocolaticas con la bandera venezolana que eran bastante populares eran muy buscadas por los clientes y bueno para el uso de formas de las tradiciones populares vemos en la tridimensionalidad en este caso de amarillo que era la marca creada por los arquitectos Juan Carlos Láncara y Vicente Antonor en 1996 una serie de muebles donde la semántica aludía a elementos identitarios propios de la hibridación cultural venezolana bueno aquí tomo solamente esta mesa la mesa Piaroa bueno el nombre lo dice que toma algunas formas que nos remiten a la cestería en la delgadez de estos pequeños varales como si estuviera tejida la parte superior que sostiene el tope de la mesa entonces ellos generaron este tipo de mobiliario que tomaba elementos indígenas y otros también del coloniaje español para hablar justamente de la esencia de la venezolanidad en el mueble con estas piezas ellos fueron los primeros venezolanos en participar o ser invitados por Margaret Griffin al salón satélite de la feria del mueble de Milán tenemos también otro ejemplo como uso de formas de tradiciones y elementos populares de Annabella Georgie la silla selva donde ella toma en todo lo que es el textil no sé si pueden ver un poco cómo cae encima de la estructura tubular del asiento tejidos que nos alude a justamente las tramas de las hamacas y de los chinchorros entonces un elemento totalmente popular en este caso hasta artesanal se refina al ser utilizado por un por el diseño industrial en el caso de Annabella Georgie Annabella también ha participado en el salón satélite pero en el caso de Annabella ya ha participado tres veces Annabella actualmente vive en Alemania tenemos egresados del de la ULA aquí el colectivo iguano que es de los más antiguos en aparecer en la ULA cuando estuve en el 2005 dando la primera charla sobre identidad de la ULA surgieron muchos emprendimientos con la estructura como colectivos creativos que todos tenían un fuerte interés en explorar los elementos tradicionales y folclóricos venezolanos y traducirlos llevarlos al diseño objetual iguano previo a este pimentero y salero que fue expuesto en el museo Carlos Cruz 10 en uy se pasó el nombre de la exposición organizada por Ignacio Urbina que recuerdo que era cero bits bueno ellos diseñaron también una lámpara llamada cebucán esa fue expuesta también en el museo Cruz 10 en la exposición objetos cotidianos que tenía la forma tejida como los cebucanes que sirven para exprimir y extraer todo el jugo que sale de la yuca en la elaboración del cazabe y posteriormente ya en cerámica produjeron este salero y pimentero que son unas piezas unos objetos muy pequeños que toman la efigie de los diablos de Yara entonces aquí vemos nuevamente como se toma el folclor para el diseño industrial también de Mérida está el caso de identidad diseño con el mortero piló una pieza bastante refinada los morteros tradicionales que tenemos en nuestras cocinas son estas piezas totalmente artesanales que uno suele comprar en las carreteras o en tiendas no de diseño sino en tiendas en abastos como bastante populares son unos objetos que suelen ser bastante rústicos pero ellos los llevaron a otro nivel en cuanto a forma y también calidad de producción entonces bueno aquí nuevamente está esa idea y un clásico es la Easy Rocker de Emil Bestuti una mecedora que él diseñó en 1989 para Casa Curuba Casa Curuba tenía una tienda maravillosa en los Palos Grandes cerró ya hace años y tenía su taller artesanal en Kibor en el estado Lara y Emil Bestuti fue el segundo diseñador en pasar por Casa Curuba después del fallecimiento de Rudolf Steiskal y Emil Bestuti de origen estadounidense él en Easy Rocker vamos a decir amalgamó la tradición artesana y las formas del trecillo larense tomó también la riqueza de estas maderas venezolanas con sus colores con sus durezas con sus texturas pero también pero lo refinó con todo su saber de arquitecto y la admiración que sentía por Frank Lloyd Wright y en Easy Rocker podemos ver también como de alguna manera se hibrida lo artesanal típico venezolano en este caso específico larense con un estilo internacional y bueno como dato curioso y que es uno de los grandes aportes de Emil Bestuti también su visión pedagógica y en la relación con los artesanos es que bueno el artesano no sabía o los artesanos no suelen saber cómo leer los planos constructivos para un mueble entonces Emil Bestuti creó los planos en escala 1 a 1 como si fueran unos patrones de costura para que los artesanos fueran contrastando el corte de cada pieza sus dimensiones con lo que estaba sobre el papel también de las tradiciones populares Boulevard 03 creó la poltrona Olga que toma este el tema del del mimbre de polímero el mimbre este de las sillas de estructura de cabilla esa que vemos en todo abandonadas en las entradas de las casas en los pueblos entonces nuevamente aquí se toma otro elemento que se puede ver en el interior del país pero pero refinado desde la perspectiva en este caso de dos arquitectos Jorge Rivas también después del fallecimiento de Emil Bestuti trabajó en Casacuruba y en este banco que tiene algo de banco chamánico de elemento indígena toma nuevamente un aspecto esencial identitario venezolano para el tema gráfico han surgido en los últimos años por parte de los diseñadores quizás viene con esta cultura del emoji del emoticón y del sticker para whatsapp y las redes sociales el tema iconográfico el desarrollo de iconos en síntesis gráfica casos especiales bueno el de Samuel Schomberg de iconos venezolanos que tiene toda una galería de elementos de la objetualidad y productos venezolanos llevados a esa síntesis gráfica bueno aquí tenemos el batibati creo que es un helado absolutamente conocido por cualquier venezolano asimismo el toma también elementos naturales y hasta monumentos patrimoniales para su colección iconográfica y un caso muy particular ha sido bueno definitivamente el de harina pan entonces uso de formas de la cultura pop nacional y me parece increíble que más que nosotros no tenemos vamos a decir esa memoria tan larga como para tomar algún elemento muy antiguo y tampoco el gran conocimiento de nuestras etnias como para dirigirnos tanto hacia elementos indígenas como tal como de repente si lo pueden tener los mexicanos o los mismos peruanos pero los venezolanos se han desperdigado por el mundo y lo que van llevando como como su mochila y de identidad son muchas marcas comerciales eso me parece un fenómeno absolutamente curioso porque el venezolano entonces extraña la arepa pero entonces la arepa como platillo como comida está asociada en imagen es una marca comercial y en particular es harina pan de polar y quien comenzó con esta idea fue Gaby Valladares de la marca Papusa con la señora arepa y ella me comentó recientemente que cuando comenzó o lanzó esa primera piedra y creó las primeras camisas donde ella realmente no tomó 100% a la negrita de la harina pan sino que la modificó Polar los abogados de Polar se comunicaron con ella entonces bueno al final después de conversar y ella le tocó hasta como que negociar por caminos verdes con gente que la asociara ya con los Mendoza con la gerencia de Polar bueno la dejaron tranquila y pudo seguir produciendo a la señora arepa pero resulta que Gaby después de atreverse abrió el camino para cualquier cantidad de marcas y cualquier cantidad de diseñadores venezolanos que han tomado a la negrita como elemento para comercializar tenemos el caso de los suéteres de Daniel Brachi unos suéteres absolutamente colorinches tenemos el caso de Can Estudio que es un estudio trujillano entonces también vemos aquí su versión o dos de las versiones de la negrita y acá una ilustración de Camila Valdés Camixi en Instagram y si ustedes ponen harina pan en Instagram les va a salir cualquier cantidad de opciones y versiones de la marca de harina pan y con diferentes rediseños y utilizaciones pero ya a estas alturas la polar por supuesto se hace la vista gorda porque creo que no le es posible ya perseguir a todo el mundo pero además esto le supone una publicidad indirecta evidentemente porque bueno es una marca que está totalmente presente en el imaginario colectivo de los venezolanos en el mundo y donde el mercado que se introduzca los venezolanos ya los reconocen y saben que bueno los esperan esto también es de Ratsa Design el primero que les mostré es venezolano este es totalmente local y se llama La Hora en Maracaibo y de hecho esta fue la primera pieza antes de la venezolana y las efiges son totalmente relacionadas con la ciudad de Maracaibo la utilización de elementos pop también lo vimos en Mérida con Dispar Viviana Moreno Troconis actualmente viviendo en Argentina tuvo un tiempo desarrollando estos bowl con discos de 33 LPs que por termo formado les daba esta forma lo pop también lo vimos durante los periodos de protestas en cualquier cantidad de memes e iconos bueno aquí como la dianita que revienta el rifle como justamente símbolo de lo civil sobre la fuerza bruta y las armas de los represores iconos por tortas tiene un proyecto similar al de iconos venezolanos y bueno dentro de de su instagram también podemos ver la síntesis que él ha desarrollado mucho más localizadas más desarrolladas a lo que tiene que ver con el estado Bolívar y bueno este es el que se refiere a la orquídea como flor nacional Rodrigo de la Peña diseñador industrial fue el último venezolano en asistir al salón satélite y bueno dentro de las piezas que él mostró en Italia estuvo la lámpara cacao que como pueden ver alude en su forma a la semilla del cacao bueno fíjense acá el 23 de mayo de 1951 por decreto oficial fue declarada la orquídea como flor nacional luego de una exhaustiva investigación de la sociedad venezolana de ciencias naturales entonces nuevamente la orquídea fíjense que ya la hemos visto este ay aquí tengo a Santiago Paul que está viendo la charla de Barcelona wow aquí está dando un dato que fíjense desconocía muchas gracias Santiago está colocando que el diseño de Dianita es de Andrés Salazar entonces bueno anotado de Ratsa Design entonces tenemos nuevamente la orquídea por acá uso de formas que aluden a la naturaleza venezolana de Conrado Cifuente diseñador industrial tenemos estos postes en Río Caribe en Río Caribe yo no sabía que eran de él este les amigo los posteé después de un viaje a Paria a la península de Paria que nos paramos en Río Caribe y me parecieron hermosísimos en el malecón porque además estos postes tienen tres formas y al verlos en serie justamente aluden al aleteo en vuelo de una gaviota una de estas aves marinas que se consiguen en la zona entonces bueno él diseñó este contratado por la alcaldía de Río Caribe estos postes específicamente para ese pueblo entonces eso es lo bonito muchas veces del diseño o sea que no necesariamente tenía el alcalde pudo haber de repente comprado unos postes X en China o en cualquier lado pero no gracias a trabajar con un diseñador venezolano él decidió customizar o personalizar o adaptar totalmente el diseño o hacer algo especial para esa localidad aludiendo a elementos de la naturaleza de greetings from Caracas mi querido Manuel Lara Manuel se ha dado a la tarea en los últimos años de ser un gran defensor del patrimonio arquitectónico caraqueño en específico el patrimonio moderno y en estos últimos años hemos visto en la ciudad de Caracas muchas iniciativas relacionadas también con el reconocimiento y redescubrimiento de la ciudad incluso la apropiación ciudadana nuevamente de nuestros espacios públicos a través de visitas guiadas recorridos y armar grupos para bueno visitar ciertos sectores y apreciar los diferentes elementos urbanos siendo el protagonista la arquitectura y es que de los años 50 realmente la ciudad de Caracas tiene muchísimas joyas muchísimos edificios que realmente vale la pena admirar y atesorar y en este caso Manuel con greetings from Caracas se ha dado la tarea de llevar muchos de esos elementos arquitectónicos a la gráfica con ese estilo tan particular bien sintético bien de una economía de recursos pero efectividad increíble y llevarlos a otros formatos para bueno para lo que es el recuerdo o la remembranza de tantos venezolanos o tantos caraqueños que están fuera del país acá por ejemplo podemos ver las efigies de las dos torres del silencio de este lado tenemos también este de greetings from Caracas de un lado pueden ver de la universidad uno de los costados uno de los una parte mural y de este otro lado este mug bueno pero fíjense que tenemos de fondo el hotel Humboldt entonces Manuel lo interesante es que él no solamente se enfoca en hacer los bocetos los dibujos llevarlos digitalizarlos no Manuel hace todo un trabajo de antropología cultural en torno a cada monumento a cada edificio que él está que él registra él incluso utiliza algunas metodologías pero él los ha utilizado de una manera totalmente vamos a decir empírica o instintiva como el de las historias de vida donde él entrevista a los habitantes del edificio si se trata de un edificio a los vecinos que viven en torno en los alrededores etcétera toma elementos muy de identidad muy de apropiación local para cada una de sus gráficas pues de sus ilustraciones y en este caso se puede decir sin ninguna duda que se toma principalmente el periodo la modernidad como parte de ese repertorio identitario y esto ha tomado muchísima fuerza en los últimos cinco o diez años de la modernidad tenemos también otras referencias pero en el caso del mueble como las de Bernardo Matzei con el trío Araya y Bernardo toma el aluminio que es bueno una materia prima que sabemos que acá se explotaba recordamos Alcaza a todas estas empresas básicas en el sur de Venezuela pero además dentro de la semántica o de las formas de sus muebles está esa repetición de líneas como en el cinetismo entonces acá toma con un material absolutamente moderno en parte de esas formas que aluden a ese elemento formal o esos formatos muy relacionados con la venezolanidad bueno con el trío Araya cierro por la presentación y aquí en los comentarios también déjenme ver veo por Instagram nuevamente al maestro Santiago Paul que aquí también nos está informando fíjense pero este no lo tengo acá en la presentación el diseño de los tres cochinitos y café el negrito es obra del pintor Pedro Ángel González sí ciertamente en diseño en Venezuela hay un texto justamente que habla un poco de Pedro Ángel González como uno de los pintores pioneros en el desarrollo de marcas y de empaques en el país ciertamente muchas gracias este bueno antes de cerrar o antes de culminar el live quiero nuevamente mostrarles para los que se conectaron al final vamos a ver este video y al fin y después les voy a hacer mis comentarios a la luz de los conceptos emitidos los conceptos escuchas también los detectados aquí las la luz Gracias. 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 14 de abril, martes 14 de abril, el tema va a ser sobre responsabilidad social y gráfica disidente, ok? Bueno, muchas gracias nuevamente por estar pendientes, por estar presentes. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan pueden hacerlas por las cajas de comentarios y bueno, estamos a la orden en diseño en Venezuela. Este, cuídense mucho, sigan en casa. Nosotros también seguimos en casa cuidándonos. Lávense mucho las manos. Eviten salir si no es necesario, si no es estrictamente pertinente. Y bueno, seguiremos entonces en contacto. Muchas gracias.